El señor Benjamin, supongo. Hola. ¿Qué me puede contar de sus anteriores clientes? Trevor sería mi primer cliente. Mi hijo tiene un sentido del humor especial. ¿Necesitas algo? ¿Puedes llamar a la Fundación Pide en Deseo y decirles que quiero una mamada de Katy Perry? Se levanta a la misma hora y ve la tele a la misma hora. Come siempre a la misma hora. Dos gofres y una salchicha. ¿Querías que parecieran dos huevos enormes y un pene pequeño? Sí. Ben, ¿has traído los papeles del divorcio? No estoy listo, Janet. Han pasado dos años y medio. ¿Cuánto necesitarás para espabilar y estar listo? Si despertases un día y estuvieras bien, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Esto es un mapa de las atracciones de carretera más lamentables del país. El bovino más grande del mundo. ¿Por qué razón crees que te dejaría llevarte a mi hijo de viaje? No dejaré que le pase nada a tu hijo. ¿Has probado estos aperitivos? No. ¿Una dentilleta? Así lo decís en tu país. El bovino más grande del mundo. ¿Ya estás? Sí, ¿y tú? Sí. ¿Y si la llamamos? Hola. Ben, me llamo Ben. ¿Eres un pervertido? No soy un pervertido. Es justo lo que diría un pervertido. Soy Dot. Trevor. Bueno, el pervertido, ¿sobra un sitio? Quiero ir a ver a mi padre. Cuando me lo diagnosticaron, se fue. Tenía tres años. Hola. Buscamos a Bob. Me llamo Trevor. Si no me recuerda, dígale lo de la silla de ruedas. Y si tampoco funciona, dígale que soy su hijo. Y si eso tampoco funciona, dígale que es un gilipollas. No puedo dejar que te encariñes mucho con Trevor, ni que le hagas promesas que no puedes cumplir. ¿Me estás pidiendo una cita? Así es. No eres mi padre, ¿vale? Intento ayudarte. De eso nada. Esto no es por mí. Es por ti. Llamaré a la Fundación Pide un Deseo para quedar con Katy Perry en un hotel de Missoula. ¿Qué quieres que te cante mientras cede la chupa? Fireworks.